Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Fijaos, aquí tenemos este laurel que vamos a colocar aquí al lado del ciprés. Y nada, como veis, el laurel es un, como sabéis, es un estupendo condimento para nuestra cocina y al ser de hoja perenne, pues podemos disfrutar de las hojas durante todo el año. Bueno, hay cierto debate en si es árbol o arbusto. Fijaos aquí, viene así con un porte arbustivo, pero si se quiere se puede formar un arbolito, dejando un tallo único solo, conduciéndolo hasta arriba en un tallo único. Pero bueno, siempre suelen crecer alrededor higuelos, por lo que le da esa forma de ese porte arbustivo. Se puede, quedaría más elegante, a lo mejor si quisiéramos formar un solo tallo piramidal, con forma piramidal, pues siempre queda muy elegante en el jardín. Pero bueno, si lo que queremos es disfrutar de hojas abundantes, pues dejamos crecer de forma arbustiva y sin problema, y vamos cosechando las hojas. Pues nada, vamos a hacer el agujero y vamos a ver si lo colocamos. Funciona muy bien en, a pleno sol, en semisombra también va muy bien. Aquí tiene cierta sombra de momento. El laurel está considerado como una planta de secano, por lo que soporta relativamente bien la sequía. Y bueno, pues para el tema del riego, una vez por semana, a lo mejor en épocas de calor, si vemos que la tierra está muy seca, pues podríamos aumentarle a dos veces por semana. Pero bueno, en un principio, en una vez por semana puede ir bien ya el riego para el laurel. Bueno, aquí ya tenemos hecho el agujero, comprobamos con la maceta si cabe bien, con holgura, y entonces pues ya tendríamos lista para plantarlo. Retiramos. Hacemos un aporte de materia orgánica, como siempre. Hacemos un aporte de materia orgánica, como siempre. Y ya está listo. Bueno, desde luego es una buena idea Tener un laurel en el huerto, en el jardín A nosotros, por ejemplo, nos encanta disfrutar de sus hojas En la cocina, en guisos, en diferentes platos Hojas de aroma fresco Con toques dulces y también algo picantes Y bueno, la verdad es que Normalmente se suelen consumir en seco las hojas Ya que así tienen un sabor más suave Pero bueno, también se pueden consumir en fresco De manera que podemos echar mano de ellas Si disponemos de un laurel Podemos echar mano de ellas como si fuera una despensa en cualquier momento O sea que nos viene de lujo Ya tenemos colocado nuestro laurus nobilis Y bueno, como todas las plantas ya podemos disfrutar de él Desde el primer momento que lo plantamos Y bueno, como no, de todas sus propiedades y beneficios que nos ofrece Lo hemos colocado, venía en maceta Y estábamos en primavera Por lo que es un buen momento ideal para plantar Incluso para trasplantar Ya que las temperaturas son suaves Y no hay riesgo de heladas ya Pues bueno amigos, muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto!